¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? Claro, en torno a la figura de Jesús surge, como es lógico, la polémica y están los que se posicionan a favor y están los que siempre tienen mil excusas para no aceptar a Jesucristo. No, el Mesías tiene que venir de no sé dónde, no puede venir de Galilea. Es decir, siempre habrá una razón como que nos justifique nuestra falta de entrega, nuestra falta de fe. Si queremos, podemos excusarnos con cualquier circunstancia. De hecho, hay un refrán que lo hemos escuchado muchas veces, cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive, porque puedes justificar hasta las posturas más raras, más complicadas, más oscuras. Y por eso hoy nos podemos preguntar, ¿y cuál es mi excusa para no ser del Señor? Esto a uno de los judíos del tiempo de Jesús dice, no, no, este como es Galileo, no nos sirve, porque bueno, de Galilea no puede venir el Mesías. Y dice, bueno, usted ha preguntado exactamente dónde ha nacido, porque das por supuesto muchas cosas. También nosotros a veces damos por supuestas tantas cosas, que decimos, bueno, pues como doy por supuesto que Dios no me va a ayudar, como doy por supuesto que el Señor no interviene en mi vida, pues por tanto no hago nada. Y dices, bueno, te estás justificando tu pereza, estás justificando tu falta de entrega. Y por eso, Señor, que yo nunca tenga excusas, que yo nunca ponga como razones en las que me quiera como convencer a mí mismo que no vale la pena seguirte, que no vale la pena confiar, que no vale la pena entregarse del todo. El hombre tiene una capacidad como de autoengañarse, una capacidad como de autojustificarse, el ser humano tiene una capacidad como cuando se está equivocando, decir, no, no, pero no me estoy equivocando porque lo estoy haciendo muy bien. Claro, qué difícil es salir de nuestros errores, qué difícil es ser lo suficientemente humildes para decir, bueno, si es que no lo estoy haciendo bien, si es que en el fondo cuando me reprochan cosas, cuando me corrigen, yo no quiero aceptarlo, pero tienen mucha razón. Entonces ahí es el momento de esa humildad de corazón, de ese doblegar nuestra soberbia y decir, Señor, si hay algo que me esté impidiendo, está cerca de ti, si hay algo que, la típica excusa, la típica cosa, ayúdame a quitármela, no tengo ninguna razón. En el fondo, bueno, pues, pues, me creo que no soy capaz, me creo que no puedo, me creo que, me creo tantas cosas que me convienen, que en el fondo es un justificar mi comodidad, es un querer justificar, pues, que me falta el valor, o que no me quiero cansar, no me quiero arriesgar a sufrir, no quiero hacer el ridículo. Por ejemplo, cuántos motivos tenemos para no estar con el Señor auténticamente. Ojalá que seamos honestos y que nos dejemos vivir por la verdad, protagonizar por la verdad, y entonces, como muy bien decía el Señor, si vivimos la verdad, la verdad nos hará libres.